A ver chicos, tenemos que hablar de los remolinos. Sí, esas zonas de tu pelo, de tu culo que ha habido habitualmente, que se distribuyen habitualmente a favor o en contra del sentido de las bujas de reloj y que muy clásicamente se han relacionado con qué tipo de dominancia tienes de la mano, si diestro o zurdo, dominancia hemisférica, orientación sexual, personalidad, alteraciones neurológicas y hasta alopecia. Tenemos que hablar de todo esto. Esto es Unupis y Lusco de Alopecia y yo soy Dr. Rufo Muñoz. ¡Venga! A ver, por empezar con las cosas básicas. Ya en un episodio previo de este canal os conté que a nivel operativo hay cinco tipos de remolinos y para clasificar el tuyo o los tuyos, es tan fácil como que te haga una foto en la zona de la coronilla porque habitualmente casi todos van a estar dispuestos en el vértex y la coronilla y a veces a nivel parietal. Suele haber uno o dos y van a ir a favor o en contra de las agujas de reloj. Hay un patrón también llamado difuso en el cual no se ve un remolino per se y esto habitualmente se ve en mujeres y en individuos de ascendencia africana. Por ejemplo, esta es mi coronilla y es mi remolino que es el patrón muy habitual que es a favor de las agujas de reloj o patrón llamado también en S. El inverso sería patrón en Z y luego hay un patrón SS, es decir, con dos remolinos y un patrón SZ, es decir, un remolino en favor y un remolino en contra. Hablar de los remolinos es hablar un poco de la caja de Pandora de la polaridad de las células, es decir, por qué narices, los pelos y otras células en nuestro cuerpo se distribuyen de una manera especial, es decir, por qué cogen direcciones, eso quién lo está guiando, ¿no? Y esto es muy interesante y esa polaridad en general está determinada por algunos factores de significación que a su vez está determinado genéticamente. De hecho, el desarrollo del remolino en los bebés, o mejor dicho, diría que en los fetos, ocurre en las primeras semanas de gestación. De hecho, en mi hijo, que tiene tres meses, ya he visto que tiene un remolino que es exactamente igual que el mío, pero no significa que lo haya heredado de mí, esto aún tenemos que hablar. A partir de los años 50 del siglo pasado, y 60 sobre todo, los psicólogos y algunos neurólogos y muchos psiquiatras, pues intentaban clasificar a las personas en función de signos externos, porque esto les encanta, evidentemente, es muy divertido. Y tenéis que saber que la piel y el pelo provienen de la misma capa embrionaria que el cerebro. Es todo el ectodermo, se llama así. Está endodermo, que es el intestino, el mesodermo, por ejemplo, los músculos, y el ectodermo, que es piel y cerebro, es decir, piel y neuronas. De hecho, los dermatólogos estamos acostumbrados a veces, pacientes con patologías dermatológicas, muchas veces tienen también algún problema neurológico de base, porque, bueno, parece ser que si está tocado algo en la piel, es posible que también esté tocado algo a nivel cerebral neurológico. El caso es que ha habido múltiples estudios que han ido a relacionar si la dirección de tu remolino hace que seas diestro o zurdo. Hay estudios a favor y en contra, pero actualmente sabemos que no tienen nada que ver. De hecho, por curiosidad os digo que yo soy diestro y mi remolino va hacia la derecha y mi hijo, aunque tiene pocos meses, me la juego a que va a ser zurdo, ¿vale? Porque está todo el rato con la mano izquierda y también tiene un remolino como yo. De hecho, hay estudios en los que se ha demostrado que realmente esos estudios previos, incluso a finales del siglo XX, parece que no tienen relevancia. Es decir, lo primero, bulo, es que la dirección del remolino no indica tu dominancia de mano, no la indica. Segundo, ha habido algún estudio muy divertido, ¿vale? Esto lo logras que lo descubrí en la carrera, acerca de si eres heterosexual o eres homosexual en función de la dirección del remolino. Vale, pues esto también de nuevo es otro bulo y se ha descartado en estudios siguientes. No tiene nada que ver absolutamente. Tercero, acerca de tu personalidad y psicología. Hay muchos estudios en revistas veterinarias, sobre todo acerca de los caballos, del temperamento que pueden tener en función de los remolinos y su distribución y morfología. Esto se ha intentado extrapolar a otros mamíferos, incluido, evidentemente, nosotros los humanos, pero parece ser que no es tan simplista. Así que, de nuevo, la personalidad, es decir, es algo muy habitual esto. Comentario de abuelos, que si tienes un remolino vas a ser un diablo, o si tienes varios remolinos vas a ser un ángel. No exactamente, por aquí no van los tiros. Así que, otro bulo que ya os he descartado. Hay también muchas publicaciones que relacionan los remolinos y la dirección y aparición de múltiples o ausencia de remolinos con problemas neurológicos subyacentes. Es decir, que a lo mejor hay algún problema de desarrollo embrionario, cuando eres un feto, que al mismo tiempo que dificulta o altera cómo son tus remolinos, también altera tu tejido neurológico. Y esto, desafortunadamente, sí que hay un poco más de evidencia. De hecho, muchas veces los pediatras, cuando hay alteraciones en el pelo, o ausencia de pelo, o collaretes, sí que suelen hacer estudios dentro de tu cerebro, por ejemplo, con ecografía o veces con resonancia, para ver si hay un problema por debajo. Así que, me temo que aquí sí que algo puede estar relacionado. Esperad, que hay más, esto es interesante. Ha habido múltiples estudios en las últimas décadas que ha intentado relacionar la herencia genética con cómo serán los remolinos. Y no es tan fácil, ¿vale? Un estudio muy reciente, bueno, tan reciente que hace muy poquitas semanas, se ha intentado relacionar el número de remolinos y la dirección de los remolinos con cuatro genes en concreto. Esto es interesante, y de hecho, cuando uno revisa el estudio, se da cuenta que el poder de cada gen tampoco es tan grande, con lo cual, esto lo que significa es que, cómo son nuestros remolinos, tiene influencia genética, pero la herencia es transepoligénica y es igual de complejo como la herencia del color del pelo o incluso el color de los ojos. Y sin embargo, y aquí viene un algo muy divertido, uno de los genes que se ha implicado es un gen que de vez en cuando aparece relacionado con la alopecia androgenética, con el pelo fino. A ver, voy a abrir aquí otro melón, poco a poco, ¿vale? No os creáis que los médicos sabemos muy bien y a ciencia cierta por qué narices, algunas alopecias, tienen patrones específicos. La alopecia androgenética, la dice común, la que tengo yo, la que tienes tú, la que tenemos todos, pues hay un patrón claramente masculino, que es que perdemos entradas, luego la coronilla, la de la mente paretal, pero mantenemos actualmente muy bien la zona de que atrás. Y las mujeres mantienen la zona delantera relativamente bien y aquí clarean mucho más. ¿Y eso por qué narices es así? La teoría, digamos, más establecida actualmente es que tiene que ver con microambiente hormonal que hay en esas zonas. Y ese microambiente hormonal, tengo que decir que va a ser proestrogénico o en contra de las hormonas masculinas, parece que está influido por cómo se desarrollan esas partes de tu cuero cabelludo en el desarrollo embrionario que hacen que haya más receptores o menos de hormonas masculinas y que haya más o menos una enzima que se llama aromatasa que transforma tu testosterona en estradiol, en estrógeros, de forma que te protegería a alopecia. Es decir, que en teoría, en los hombres, por ejemplo, en esta zona de aquí tenemos menos capacidad androgénica, por eso este pelo tiende a hacerse menos finos. Aunque esto no explicaría del todo por qué este pelo, si lo transporto aquí, mantiene esas características casi para siempre independiente de la zona que lo ha trasplantado. Probablemente nos faltan más variables. Pero este gen que os he puesto escrito abajo que sí se relaciona con cómo es tu remolino o remolinos, curiosamente está relacionado con el desarrollo embrionario del cuero cabelludo y cómo se distribuyen estos receptores. De hecho, no está demostrado, pero es posible que algunos remolinos tengan un poco más de riesgo de tener alopecia androgénica que otros. Nadie ha estudiado esto para daros la respuesta, es una idea muy buena de tesis. El problema que tenemos es que no hay muchos tipos de remolinos y hay cientos de genes implicados, con lo cual llegar a la conclusión me cuesta. Siguiendo por este hilo, que os quiero contar cositas poco a poco, es un tema muy interesante, hay a veces pacientes que vienen a mi consulta porque les preocupa la coronilla que se está abriendo. Les miro con trigroscopio y lo que me encuentro muchas veces es que no hay alopecia androgénica, o hay muy poca, es simplemente la forma de su remolino. ¿Por qué? Y esto es algo que nos encontramos todos, de hecho justo semana pasada curiosamente trasplanteé un paciente que aparte de sus remolinos en la coronilla tenía un remolino en la zona frontal, lo que se llama como caulic, es decir, como el lamido de la vaca, que hace que hay gente que tiene pelos aquí muy muy particulares y también semana pasada vi un paciente con un remolino aquí abajo, que de hecho es un paciente que probablemente trasplante y ya le dije que en este remolino no iba a meterme, iba a dificultar mucho la extracción. Es algo muy muy curioso todo esto. Y os digo que los pelos a veces en el remolino salen de forma tan perpendicular de la piel que hace que parezca que el paciente tiene menos pelo, cuando realmente no es esto. De hecho es algo importante, todos los que dedicamos a trasplantar sabemos es muy importante cómo angulamos los pelos y de hecho cuanto más agudos insertamos los pelos en el cuerpo de vidrio, más cobertura da. Si los ponemos más perpendiculares da menos cobertura. Y hay mucha gente que de forma genética sus remolinos, sus pelos salen muy perpendiculares y da la impresión de que a lo mejor tienen una pérdida en coronilla cuando realmente no lo tienen y no tienen pelo fino. Y eso es algo que es realmente fácil de ver con la trigoscopia. Así que chicos, ha sido un pequeño vídeo para contaros mitos y realidades acerca de los remolinos que son muy muy interesantes la verdad. Y nos vemos en el próximo episodio Escuela Lopecia. ¡Hasta ahora!